Hola a todos, hoy nuestro invitado especial es el Padre Andrés Pérez Lizarazo, él es el Coordinador Arquidiocesano para la Evangelización de la Juventud, Puente Jota. Padre Andrés, gracias por conectarse con nosotros, bienvenido, y cuéntenos cómo les ha ido en este trabajo virtual con estos jóvenes que hacen parte de nuestra Iglesia. Así es mi querido Doris, jóvenes trabajando por la evangelización de los jóvenes en Bogotá. Muchas gracias de antemano por esta invitación. ¿Cómo va Puente Jota? Va trabajando, trabajando a nivel de las parroquias, los chicos, sus comunidades juveniles, se están moviendo con sus encuentros, a través de las vicarías episcopales, cada vicaría va llevando también el ritmo y el curso del trabajo con los jóvenes, por citar dos experiencias muy recientes, el fin de semana pasado la Vicaría de San Pedro organizó una peregrinación virtual a Villa de Leyva, al desierto de la Candelaria, una experiencia interesante. El sábado de hace ocho días tuvimos el encuentro vicarial de la Vicaría San Pablo, un encuentro anual que reunió más de 120 jóvenes de las parroquias allí del sur de la ciudad y a nivel de las comunidades y movimientos juveniles en Bogotá, pues también hemos continuado el trabajo de empalme y de darnos a conocer también a través de esta riqueza de nuestra iglesia. Así que, ¿cómo va Puente Jota? Puente Jota se está moviendo. Y a propósito de lo que nos cuenta Padre Andrés, este sábado los jóvenes se van a encontrar con el señor arzobispo vía virtual por Zoom en un conversatorio que se denomina ¿Está Dios en Bogotá? Bueno, esta actividad, ¿cómo ellos pueden acceder a otros jóvenes que de pronto no estén todavía en Puente Jota? ¿Cómo va a ser Padre? Bien, Doris, este conversatorio pues estaba planeado desde el inicio del año, ¿no? Teníamos la expectativa doble, ¿no? Podría ser perfectamente la despedida del señor cardenal o podría ser la bienvenida del nuevo arzobispo. Bueno, los destinos nos dieron para que se convirtiera este conversatorio de alguna manera en la bienvenida de los jóvenes del arquidioces de Bogotá al señor arzobispo y también pues la oportunidad primera de encontrarse con ellos. Entonces, nos vamos a dar cita el próximo sábado 25 de julio de 3 a 5 de la tarde por la plataforma Zoom. Tendremos una capacidad de mil participantes, o sea que están todos cordialmente invitados y si Dios permita nos llegar a faltar espacio, estaremos retransmitiendo por las redes oficiales de Puente Jota en Facebook y también tendremos la retransmisión por el canal YouTube del Arquidiocese de Bogotá. Este conversatorio de pronto respondería algunas de las preguntas, como por ejemplo, ¿Quién es Dios para los jóvenes de ahora, Padre? ¿Usted ha trabajado con ellos y qué bueno que están también en muchas comunidades parroquiales arquidiocesanas? Lo primero que habría que decir al respecto es una convicción llena de esperanza, la ha tenido el Papa Francisco y la tiene toda la Iglesia sobre nuestros jóvenes y es que nuestros jóvenes verdaderamente creen en Dios. Aunque hay diversidad de corrientes, culturas, pensamientos, es evidente que hay una gran mayoría de jóvenes que realmente le apuestan a creer en el Señor, a ser parte de la Iglesia. No es tan negativo el panorama como a veces no lo quieren vender. Partiendo de allí, una vocación a la vida religiosa, consagrada, sacerdotal, parte de una vocación primera a la vida y de una vocación cristiana. Entonces, todo lo que podamos hacer por trabajar y ayudar a que los jóvenes se encuentren con Cristo y tengan esa experiencia de encuentro con el Señor, será un terreno abonado para las futuras vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero siento que por el bombardeo de nuestras culturas actuales, es importante en ellos sembrar primero la semilla de la fe, sembrar esa semilla de encuentro con Cristo. Ahí nacerán las vocaciones. Y otra interesante actividad para todos estos jóvenes es un concierto. El concierto que se denomina Nuevo Ritmo Arquidiocesano, que se llevará a cabo el viernes 31 de julio en horas de la noche. Padre, ¿cómo es esto? ¿Quiénes son los invitados a este gran concierto y cómo va a ser? Así es, tenemos nuestro gran concierto el próximo 31 de julio en el marco de este nuevo ritmo en el que está entrando nuestra Arquidiocesis de Bogotá en su plan de evangelización. Ya el 8 de agosto tendremos nuestro primer gran encuentro Arquidiocesano con nuestro Pastor, Monseñor Luis José. Pero mientras llega ese encuentro hemos querido hacer un anticipo de esa alegría Arquidiocesana. Con este concierto, siendo el 31, la fiesta de San Ignacio de Loyola, hemos querido unirnos con nuestros hermanos jesuitas, invitar a algunos grupos musicales que nos ayuden a tener una velada en torno a la figura de San Ignacio de Loyola, pero también una ocasión gratuita para compartir en torno a la música, música que agrada a todos, jóvenes, adultos y este es nuestro gran concierto. Todo esto nos indica, Padre, que a pesar del confinamiento y de esta pandemia, los jóvenes siguen muy animados trabajando a través de redes sociales, de todos estos canales digitales, encontrándose, por ejemplo, por todas estas actividades que realiza Puente Jota. Lo primero que quisiera recordarles es que Puente Jota, como proyecto de evangelización de la juventud en la Arquidiocesis de Bogotá, somos todos, es decir, todos los que trabajamos con y por los jóvenes, hacemos parte de Puente Jota, no solamente el equipo Arquidiocesano o los equipos de cada una de las vicarías, no, todos hacemos parte de Puente Jota y podemos hacer parte de ella. ¿Cuáles son los canales para acercarnos, para integrarnos a este trabajo? El primero siempre será tu párroco, acércate, ponte en contacto con el sacerdote de tu comunidad parroquial y él te dará la primera información. Si en tu parroquia no hay una comunidad juvenil, puedes acudir también por los medios virtuales a la Vicaría Episcopal. Recuerda que la Arquidiocesis de Bogotá tiene ocho vicarías episcopales y en cada una de ellas hay un equipo de jóvenes allí dispuestos a tomar tus iniciativas, tus inquietudes, a vincularte al trabajo y a la vida de iglesia para los jóvenes en Bogotá. Entonces allí, ahí están los medios para que muchos jóvenes se puedan acercar y puedan hacer parte de Puente Jota y por supuesto también están las redes oficiales Arquidiocesanas. Tú puedes entrar a la fanpage de Puente Jota en Facebook, nos dejas un mensaje por Instagram, nos dejas tus datos, yo quiero, vivo en tal lado, quiero participar y ahí estaremos atentos para recibirte y para recibir a todos los jóvenes de nuestra Arquidiocesis de Bogotá porque eso significa Puente Jota, ser puente con nuestros jóvenes, ser puente con nuestra iglesia, ser puente con nuestra ciudad de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!